Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de la camperización de la japoneta. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es fabricar la estructura de la cama y como veis aquí tengo todo el material ya preparado. Bueno, en esta cosa tengo un montón de accesorios que trae. Esto es un kit para fabricar una cama eléctrica. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama, creo que Project 2000 o algo así. Luego en la descripción del vídeo dejaré los enlaces donde podéis comprar todo esto. Y nada, lleva una barra, un motor y un carril orugas de estos. Varias cosas que iré explicando a lo largo del vídeo para que no se haga muy pesado ahora al inicio. Y lo primero va a ser medir con este tubo de aluminio, estas barras que he comprado de 4 metros, las voy a cortar a medida y las voy a soldar con soplete y unas varillas especiales que hay para aluminio. Esto no lo he hecho nunca y espero que quede bien porque, bueno, se supone que voy a dormir encima y no me gustaría que se rompiera y me cayera. Así que bueno, vamos a ir midiendo y cortando y vamos a ver qué tal va quedando. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues como ya habéis visto en el vídeo, tengo todas las piezas cortadas y también las he estado quitando las rebarbas con la radial. Y nada, ahora lo que voy a hacer es intentar soldarlas con este soplete y estas varillas que he comprado especiales para soldar aluminio. No lo he hecho nunca, así que vamos a ver qué tal quedó. ¡Gracias! 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 Bueno, pues así es como ha quedado. Se me ha dado bien el trabajo, ¿eh? ¡Vaya tela! No he sido capaz de soldarlo. Al final no he sido capaz de soldarlo con el soplete. Lo he intentado también con electrodos que tenía de aluminio. Y mira, aquí tengo un retal en el que se ve como lo he intentado y quedaba una auténtica chapuza. Así que nada, lo que he hecho es avisar a un amigo mío que tiene una máquina para soldar aluminio buena y este es el resultado. Lo ha hecho él. Voy a dejar más abajo el contacto. No he grabado, creo que le he sacado alguna foto. A lo mejor pongo. Y nada, voy a dejar abajo su contacto por si alguien necesita trabajar aluminio, pues él tiene buen equipo y mucha experiencia que es lo importante para soldar el aluminio. Así que nada, vamos a seguir colocando los elementos en la cama. La estructura ya está soldada. Y lo siguiente va a ser colocar esta barra que la tengo que cortar también una medida. Va aquí, de aquí a lo ancho. Y este soporte que he puesto aquí es para colocar el motor de esa barra. Así que bueno, lo primero creo que voy a colocar el motor y luego voy a cortar la barra a medida. ¡Gracias! Bueno, pues como habéis visto en el timelapse, he cortado la barra a medida y ya la tengo instalada en su sitio. El motor va aquí en el soporte este que hemos soldado y un cachito de barra aquí y el otro al otro lado. Ahora falta por poner unos soportes que llevo aquí que van por las guías y que voy a hacer de guía de las correas. Pero para eso necesito tener aquí la furgoneta para ver la medida y demás. Así que voy a ir a por ella, que la tengo guardada. Y ahora seguimos. Bueno, pues ya tengo la estructura de la cama metida dentro de la furgoneta. Y ahora lo que voy a hacer es colocar estos enganches o estas guías por donde van las correas de tipo cinturón de seguridad. Y por estas guías de aluminio también que van colocadas aquí. Es un poco difícil porque hay que medir mucho y estoy yo aquí solo. Esto me vendría bien ahora tener a alguien que me ayudase para subirla y bajarla y hacer ciertas comprobaciones que yo solo no puedo hacer. Pero bueno, creo que saldrá. Así que vamos a ponernos a ello y a ver qué tal queda. ¡Gracias! 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 ¿Puedo? ¡Gracias! 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 ya está funcionando y demás lleva sus cuatro correas enganchadas en las cuatro esquinas de la cama y el cableado no mira las instrucciones ni nada porque esto tiene más funciones aparte de lo básico que es lo que he conectado yo esto tengo que leer las instrucciones y demás pero creo que que sirve para regular los principios y finales de la carrera por si quieres dar al botón y que suba hasta arriba y arriba quede quieto y lo mismo abajo pero de momento a mí no me interesa ya que yo lo voy a pulsar y cuando vea que está abajo voy a dejar de pulsar y ya está y la conexión es muy fácil simplemente tiene una crema para el motor otra para esta caja y esto es así lo que lleva un poco más de lío rojo y negro para positivo y negativo de 12 y bueno estos son los cables que sacado de la batería y este cable blanco que es el que va al control remoto aquí hay cuatro cables y uno amarillo que van en estos cables naranja y amarillo color con color es súper fácil y el otro es rojo y negro que van en lo mismo en el 12 positivo y el 12 negativo y ya está no tiene no tiene más más misterio para subir le damos salón si tuviera configurado el final de carrera llevaría hasta arriba y separaría hay que engrasar un poco los carriles ya que suena un poco y hasta aquí sería y ya está esto es todo por ahora me falta poner las tablas del somier que son del ikea ya las he comprado van dos tramos uno de aquí aquí y el colchón encima y ya estaría así que bueno voy a desmontarlo voy a pintar la estructura y demás pero lo básico ya está bueno pues ya tenemos otra vez desmontada la cama y ahora lo que vamos a hacer es colocar el el somier lo voy a hacer con estas tablas del ikea lo primero que voy a hacer es recortar cinco centímetros las tablas y ahora las colores así que vamos al día 2 i 2 2 2 2 2 2 3 Bueno, pues ya tenemos las tablas del sommier recortadas y ahora lo que voy a hacer es atornillarlas. Luego las tendré que volver a soltar para poder pintar la estructura, pero bueno, prefiero atornillarlas ahora a ver que está todo bien y correcto y ya luego pintar y demás. También voy a aprovechar para fabricar unas tapas laterales. Bueno, laterales no, va a ser frontal y por la parte de atrás solo porque los laterales no se ven y así también puedo utilizar luego estas barras para colgar toallas cuando esté la cama arriba o cualquier otra utilidad similar. Y una vez ponga las tablas estas voy a colocar también la oruga que va en esta parte. Esto es una oruga por donde van dentro los cables y ya estaría. Vamos a ver si aprovechamos y hacemos todo ya. Bueno, pues como veis ya tengo la estructura otra vez desmontada completamente. He quitado el mecanismo del motor y los carriles que lleva por aquí para las correas. Y ahora lo que voy a hacer es pintarla. Para ello primero voy a lijarla completamente con una lija fina para que agarre mejor la pintura. Y acto seguido la voy a pintar con esta pintura de Titán, modelo Uxiron, que es antioxidante. Es la misma pintura que estoy utilizando para pintar todos los recortes de la chapa de la furgoneta y demás, pero en formato spray, que es más cómodo. Y esto al ser una estructura pequeña pues he decidido pintarla con spray, porque también tengo pistola para la pintura y demás, pero para una cosa tan pequeña no merece la pena. Así que nada, voy a lijarla y acto seguido la pintamos. Vamos a ello. Bueno, pues como veis ya tengo la estructura sobre las borrequetas lista para pintar. La he estado limpiando bien con papel de cocina y disolvente universal. Y nada, vamos a pintarla con el spray a ver qué tal queda. Y nada, vamos a pintar. Y nada, vamos a pintar. Y nada, vamos a pintar. Bueno, pues como veis ya tenemos la estructura pintada. La verdad que esta pintura en spray va muy bien. Se ha secado según pone el bote al tacto en 30 minutos. Más o menos ha estado una hora y ya la estoy manipulando y sin problema. La verdad que ni deja marca ni nada. Así que voy a aprovechar ya para montar el motor y el somier encima. Y pues a lo mejor ya la dejo hasta montada en la furgoneta. Así que vamos a ello. Y ya la dejo hasta montada en la furgoneta. Gracias por ver el video. 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 Ya tengo aquí colocada la oruga también con todos los cables y demás. Hasta aquí. Y así es como quedaría. En esta parte iría al colchón. Y ya está. Aquí queda una altura pues más o menos de unos 60. Que para transportar cualquier cosa así bastante grande pues me serviría. Así que bueno, estoy bastante contento con el resultado. Y esperemos disfrutarlo muy pronto. Así que nada, hemos llegado al final del capítulo. Espero que os haya gustado, os haya servido de algo. Y lo de siempre, suscribiros a los que no estéis. Y darle al like si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!